hola amigos dios los bendiga bueno pues aquí gracias a dios disfrutando de esta hermosísima tarde bien nublada y muy fría pero muy feliz y aquí muy divertida con esta patita miren este animalito todas las tardes viene a visitarme poco a poco se ha ido robando un lugar muy especial en mi corazón pero algo que es sorprendente es de que este animalito vive en la calle no crean que es un animalito que tenemos aquí como mascota no pero empecé poniéndole comida allá afuera a ella y a otros animalitos que vienen y pues la patita nos ha agarrado mucha confianza y ahora ya se mete aquí a nuestro hogar miren ay miren con qué confianza se arrima la la inocencia de los animalitos y saben que cerré la la ventana o sea con la malla con el alambre así que imagínense si yo fuera una persona de esas que le hace daño a los animales pues es como que yo le hubiera puesto una trampa verdad para poder no la robar o para poder no la como dicen hacerle un daño pero no los animalitos son parte de la creación de dios hay que cuidarlos hay que creerlos mucho hay que darles mucho amor y pues aquí yo muy feliz que me la paso es una bendición de dios para nuestro hogar tener tantos animalitos que nos vienen a visitar y pues si ya como termina de comer tengo que abrir la ventana pues para que se vaya porque los animalitos no hay que tenerlos en jaulas no hay que tenerlos atrapados yo a veces me pongo a pensar lo que sienten esos pajaritos que tienen en jaulas por ahí en algunos lugares yo creo que es como una cárcel a quien le gustaría estar en prisión a quien le gustaría estar en una cárcel a nadie verdad pues como dicen no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti entonces este pues no hay que tener los animalitos en jaulas los animales hay que la libertad los animales son parte de la creación de dios y así como nosotros dios nos ha dado la libertad para estar donde queramos estar también ellos porque tenemos que condenarlos a tenerlos en una jaula hay muchas clases de abuso y yo creo que el tener los animales en jaulas es otro tipo de abuso bueno pues esto es lo que quise compartir con ustedes ya estrellita porque así la bautizamos con ese nombre este ya ella ya se cree muy aquí de nuestra familia y hasta quiere que la cargue y pues la verdad le voy a abrir la ventana para que se vaya pues para que vaya a buscar a su familia con la que duerme todas las noches y mi chiquita chula preciosa miren le voy a abrir la ventana para que se pueda ir gracias por haber venido chiquita linda miren vean tomando agua tiene sed los animalitos lo único que quieren es que les demos amor ellos no nos hacen ningún daño yo no entiendo por qué hay personas que le gusta divertirse haciendo sufrir a los animales si los animales son una de las cosas más hermosas que dios nos ha regalado de esta vida bueno pues le voy a abrir la ventana pues para que ella siga teniendo su libertad y para que no nos pierda la confianza 20 estrellita 20 20 chiquita y mi chiquita 20 mi reina bronte mi chiquita 20 estrellita 20 bueno pues esto es lo que quise compartir con ustedes que dios me los bendiga y espero les guste este vídeo bye